Me robó otra vista, bueno, este no es mirador, pero digamos que es mirador a la vez Vaya Ya nos trajeron al café, ahí pidieron un chocolate, un chocolate abajo Si Y una top ¿De qué miedo? ¿De qué miedo? Recomienda a los escritores venir aquí Ay si, pero te hagan un suelter porque aquí sí está bien helado Así que aprovechen Bueno y como vieron ahí, vimos un poco sobre lo que es, bueno, el pueblito del Congo Ahora ya que andábamos por ahí, bueno, decidimos ir a grabar un poco sobre lo que es la vista del lago Coatepeque Ya que por falta, bueno, por motivo de tiempo no pudimos grabar completamente Así que les enseñaremos un poco sobre cómo es este hermoso, maravilloso lugar Así que acompáñennos Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Eri Mi nombre es Deysi Y bienvenidos a un nuevo video Bien, y para empezar estamos aquí, bueno, les vamos a enseñar un poco de los migradores que hay aquí en la carretera Caballi Antes de todo, les quiero invitar a que se suscriban, le den like y compartan con sus amigos y familia Y recuerden que conocer es chivo, así que las vamos a enseñar Bueno y aparte de estos migradores que hay aquí también tenemos bastantes restaurantes, Padre Sí, hay como lugares para comer puzas, café ahorita que está haciendo mucho frío y bueno, les vamos a mostrar también los migradores, Padre Sí, pero ajá, vamos a mostrarles un poco de los migradores y los restaurantes por pesar precios ¿Cómo están los precios ahorita, ya que es inicio de año? Sí, ahorita todos estamos, ven, acabados señores Hay que buscar, a ver, que es lo más cómodo más Sí, así que acúmpañenos Acúmpañenos A ver, vaya Tenemos un poco del río de la ciudad detır Sinceramente pensamos que no nos iban a dejar grabar, pero fuimos a un restaurante que se llama Biker y muchísimas gracias por dejarnos grabar y sinceramente la atención ahí fue súper y sinceramente nos encantó bien bien vieron los escritores como está ahorita y yo bueno si quiere venir Pues, aquí pueden venir miradores No lo vengan ya, no lo vengan Haciendo un frío y un pierdo horrible Incluso hasta, ¿cómo es esa fobia? Que tiene uno a las alturas Pero bueno, este es el mirador 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 Y aquí le hemos hecho mucho, ahorita lo vamos a hacer Para que vean los espectadores cuáles son los precios que tiene el mirador Que hay de varios, hay ambos típicos Bien, ahí tenemos las comidas, aquí pueden ver los precios Tenemos las comidas fuertes, aquí pueden ver nada Porque esos son los típicos que están aquí de El Salvador Y también tenemos las respectivas bebidas Aquí pueden ver que también tenemos un desayuno típico que incluye café gratis El cereal con leche Las pupusas, que son tradición aquí en El Salvador Y las bebidas Así que ya les digo, si usted quiere venir a comer Y quiere disfrutar de una hermosa vista Mirador El Baiter lo tiene todo Así que... Si está bonita Sí, con su familia Con su amigo Con su fría Con el novio Con el hermoso Con el amante Ay, no, no Es un soldado Es un soldado Así que... Están por diariamente invitadas a estar a ayudar Está bien bonita la hermosa Nosotros ya pedimos una de aquí ¿Estamos con la hermosa? Sí Yo pedí una Coca-Cola y la mentira También Sí 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 Si ustedes vienen a ver aquí en verdad te he echado Así también Sí Mira, si me siento que usted está en otro país o de eso Sí, está bonita Pero ustedes que no viven de otro país en Perú Ah, coméntanos si les gustaría venir al final No Si ustedes estuvieran sin tierra desde el pleco Y me permiten que... No 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 Vaya Daisy, ¿cómo están estas sabrosas enchiladas que se ven? Están buenísimas, ya nos trajeron al café, ahí pidieron un chocolate, ¿sí? Sí, una torta, ¿de qué miedo? ¿Recomienda a los escritores venir aquí? Ay sí, pero te hagan un suéter porque aquí sí está bien helado, así que probé. Bueno y al final pues no me llegó la torta porque me equivoqué, así que me dejó coger como el chinito como dicen, pero sinceramente con el café que tuve se me quito el frío y qué delicioso café y qué deliciosas enchiladas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo interesante es que el restaurante que fuimos era doble planta como vimos y pues la primera planta nos encontramos con un puesto para cosas de recortatoria para los extranjeros. Es bien interesante como los alpadureños nos rebuscamos para hacer hermosas artesanías, simplemente hermoso. ¡Suscríbete al canal! y qué hermosa aventura nos tuve a todos, tus sentidos! Nos encontramos un poquito yendo a la carretera Cerro Verde, dónde pueden להgadia los veías veías, los veías 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 veías, customer Sheikh veías 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 Valentina, ok veías 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 reías ynis veías 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 Vean a mi gente esta esta diecia que afilió no, a cerca de recortar el esto, pero hay que comprobar el box de agua puesta. Aquí hacen que pueden pasar visitándose, ya vieron que la comida es deliciosa y los precios muy asistibles para decirlo. Igual viene en venta. Porque si usted quiere darse un regalito de El Salvador, usted que es turista, si quiere darse un regalito recordando El Salvador, puede que usted tenga una artesanía para que usted pueda recordarlo. El café, todo está bueno, la verdad. Mochilas, cacuchas, gorras, tortillas. Y la vista que usted va a ver ahí va a la toda. Simplemente hermosa. Así que pueden pasar aquí y visitarlo. Y recuerden que con ustedes miradores es vivo. Adiós, adiós.